Hola, bienvenidos a este espacio de aprendizaje. En este vídeo abordaremos varios conceptos de la semiótica desde la perspectiva de diferentes autores. Lengua y habla. Saussure propone la dicotomía entre la lengua y el habla. El habla trata la parte puramente individual del lenguaje. La lengua es el lenguaje menos la palabra. Es una institución social y un sistema de valores. La lengua es la parte social del lenguaje. Un individuo por sí solo no puede crearla ni modificarla. Es autónoma, es decir, tiene sus propias reglas. Según Vigo Brendal, la lengua es una entidad puramente abstracta, una norma superior a los individuos. Un conjunto de tipos esenciales que realiza el habla de una manera infinitamente variable. Luis Hemslev retribuyó los términos de una manera más formal en donde distingue la lengua en tres planos. Esquema. La lengua en forma pura. Norma. La lengua como forma material. Uso. La lengua en cuanto a conjunto de hábitos de una sociedad dada. Frente a la lengua como institución y sistema, el habla es un acto individual de selección y actualización. No hay lengua sin habla y viceversa. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, muchos extranjeros debieron quedarse en hogares sustitutos. Digamos que un norteamericano viajó a Ecuador y pasó la pandemia en Quito, lo que produjo que aprendiera las expresiones quiteñas. Por lo tanto, adquirió una lengua que es propia de los quiteños. Otro ejemplo sería que debido al encierro causado por la pandemia, Diego se sintió muy enojado y lo expresa de muchas formas. Por ejemplo, maldita sea, tengo muchas ganas de salir y ya no aguanto más. Significado significante. El signo es todo lo que se puede interpretar, sea cosa, hecho o persona. El signo está compuesto de un significado, una imagen mental, que varía según la cultura. Y un significante, que no siempre es lingüístico, puede ser una imagen. En el caso de Quick Pears, el signo no está formado por solo dos caras, sino que se compone a partir de tres elementos. Un objeto en la vida real, un interpretante o significado y un representamen o significante. De esta manera, la relación de estos tres elementos confluye en el signo como un ente abierto a participar en diversos procesos comunicacionales y de significación. Ejemplo, si escuchamos la conversación entre dos locutores de radio y uno de ellos menciona la palabra mascarilla, por un lado tenemos el significante, que vendría a ser esta imagen acústica formada por una cadena de letras, representada en el plano fónico como mascarilla. Esto es lo que nos permite tener referencia de ese algo determinado. Mientras que, del otro lado, el significado vendría a ser esta idea o concepto que se nos viene a la cabeza al pensar en mascarilla, es decir, una pieza facial que cubre la parte de la boca y nariz mientras se ajusta al rostro de un sujeto. Sistema y sintagma. Los elementos lingüísticos tienen dos planos, sintagma y sistema. Saussure relaciona el sintagma con el carácter lineal de la lengua, pues en las oraciones se coloca una palabra al lado de otra en forma horizontal. El sistema se refiere a la selección de elementos de una categoría. Para Saussure, la lengua está constituida por un conjunto de elementos que dependen unos de otros para formar un todo organizado, y este conjunto lo llama sistema. Roland Barthes cree que el sintagma es concatenado, ya que los signos son binarios y se relacionan unos con otros. En otras palabras, los términos que se expresan en una oración se relacionan entre sí. Roland Barthes afirma que todo sistema cultural es un sistema de signos. Así, los métodos de la lingüística estructural pueden ser aplicados por homología a otros ámbitos de la cultura, entre ellos el análisis del relato. Por ejemplo, durante la pandemia, el personal médico combina un grupo de elementos para atender a los pacientes con COVID-19 y así protegerse del virus, usando mascarillas, visor, gafas, trajes de bioseguridad, guantes y alcohol. Otro ejemplo sería que para salir y protegerse del coronavirus se debe usar mascarilla. Existen varias de ellas, de tela, quirúrgica, KN95, etc. Nosotros podemos elegir qué mascarilla queremos usar. Por ejemplo, prefiero usar la KN95 para mayor protección. Denotación-connotación. Luis Hemslev propone a la denotación como el paso inicial a la significación y a la connotación como el segundo. En esta estructura, la connotación es un signo que proviene del significante de un signo denotativo. Esto sugiere que la denotación es un significado esencial y primario. Para Saussure, la connotación y la denotación se componen del proceso cognoscitivo e inteligible de la significación. La denotación se da cuando el significado se concibe objetivamente. En cambio, la connotación pertenece al valor múltiple y subjetivo que adopta el significado. Roland Barthes comparte esta idea, ya que para él la denotación y connotación componen una relación dinámica, que es la base de la semiología. El autor usa estos términos para referirse a niveles de significación latente y manifiesto. Ejemplo, Andréa escuchó en las noticias que el gobierno de Ecuador dio inicio a la cuarentena. Al día siguiente, debido a la pandemia por COVID, Andréa decidió viajar a la casa de sus padres, ya que lo único que se le venía a la mente con la palabra COVID era muerte. Los procesos de construcción de lo social desde el punto de vista semiótico se mueven en múltiples dimensiones, la semiótica, la comunicativa y la cultural. La relación que se establece entre estas es sumamente compleja y requiere un análisis mayor. En este video se demuestra que la explicación de una requiere la inclusión del campo conceptual de las otras dos, siendo la cultura el elemento de estructuración, la comunicación el elemento de articulación y la semiótica el elemento lógico y de posibilidad. Sin más que decir, gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.